A principios de año le comentamos aquí, por otra parte, que en Jojutla, en el Auditorio Municipal, flamante, bonito, remodelado Auditorio Municipal, bueno, pues la autoridad municipal quería recuperar los locales comerciales, mire, ahí los tiene, locales comerciales que llevan años, años y años siendo usados por particulares. Bueno, en aquella ocasión le dijimos la intención de que se pudieran recuperar, bueno, pues esta semana le confirmamos que ya se está preparando aquí una demanda para que se puedan resarcir al gobierno municipal estos locales. El director de asuntos jurídicos del municipio de Jojutla, Jorge Armando Retiquín Flores, dijo que hace unos días, usted se acuerda, vino aquí la secretaria de administración del gobierno del estado, ahí se retomó el tema de la propiedad del auditorio y es que está en copropiedad, 50% es del municipio, 50% del gobierno del estado. Así es que para poder solventar actualmente el mantenimiento del auditorio, el gobierno de Jojutla tiene planeado recuperar los locales y rentarlos para destinarlo al mantenimiento, pero no lo puede hacer solo por la copropiedad. Entonces el funcionario asegura que ya están preparando esta demanda, que ya hablaron con los locatarios y que ellos no quieren, no aceptan, no negocian, así es que lo único que les queda es la vía legal. ...de generar un documento donde el municipio pueda tener de manera legal la posesión, el uso y disfrute y poder disponer en un momento dado de esos locales para que podamos nosotros como municipio tener un ingreso y poder absorber parte de lo que es el mantenimiento. Renovar su licencia de funcionamiento, tratamos de dialogar con ellos y hay una negativa total, no quieren llegar a un acuerdo. ¿Hay fecha para esta...? Aunque tuviese fecha y si no te la podría dar, porque ya va a depender un momento dado de los términos y los tiempos que el propio juzgado nos dicte, que el propio juzgado nos diga, pero pues sí se van a dar cuenta ustedes porque va a ser una acción legal en conjunto con el estado y pues bueno, va a depender también de lo que nos dicte el juzgado. ¿Qué le parece? Bueno, pues qué daño y medio de esta administración, vamos a ver si no se alarga el proceso, desde luego los locatarios no están de acuerdo, recordará que en aquella ocasión intentamos hablar con ellos, prefirieron no declarar nada, así es que vamos a ver en qué termina esta acción. Por cierto, hay dos locales ahí que están rotulados con el CENTE. Mire, ahí está, a ver, ponlo, ahí está, ahí está, mire, ahí están estos dos lugares que están como abandonados, ya tiene rato que no hay ahí nada, pero sí tienen el rótulo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Muy probablemente se los haya concedido el gobierno del estado. Bueno, pues será momento de aclarar toda esta situación. Y también ya en otro momento hablaremos de los otros locales que están de aquel lado, justamente del lado contrario, los que no tienen salida a la calle, así es que también ahí hay otro tema de locales que el gobierno quiere usar para capitalizarse y mantener el auditorio. Y también atrás está el mercado, el llamado cuarto mercado, que no ha tenido mucho éxito, creado para comerciantes ambulantes, se acuerda, pero también está ahí, cuánto pagan de impuesto los comerciantes, parece que no están pagando nada. Un tema pues bastante amplio, complejo este del auditorio municipal, hoy el gobierno dijo, va por los locales comerciales, cuyo periodo de concesión, o como se le pueda llamar, ya venció, y pues deberían regresarlos al municipio.